Otra cosa, fíjense que, bueno, pues esta es una nota que es gente que queremos mucho y sobre todo admiramos. Jorge Falcón confirma que la familia de Polo Polo, que todos amamos, pues lo mantiene aislado, incluso de sus mejores amigos. Vamos a ver qué es lo que dice Jorge. Polo Polo decidió ponerle fila en su carrera el pasado mes de diciembre en medio de rumores que apuntaban a que supuestamente padece Alzheimer en estado avanzado. Desde entonces, el comediante no ha sido visto en lugares públicos, obras de teatro y nadie sabe su paradero. Jojo Jorge Falcón, amigo cercano, habló acerca de la preocupación que siente de no poderlo ayudar en estos momentos. Creo que vive en Querétaro, sí, es muy hermético y yo respeto la decisión de las familias, sabes que no puedes irte a meter, nomás porque sí. El que no sé cómo esté últimamente y sí, sí me preocupa. El también comediante lamentó que exista un hermetismo por parte de la familia de Polo Polo, que ni sus amigos han podido acercarse a ayudar. Polo Polo creo que está malito. Sí, ha podido hablar con él, señor, porque creo que ha podido hablar con él. No, no, nadie, nadie, nadie creo que ha podido hablar con él. ¿Y qué puedes desearle a alguien? Tengo fotos con él, fuimos amigos, trabajamos en el Keops, trabajamos en el Marrakech juntos, sí, trabajamos en muchos lugares. Además, Jojo Jorge Falcón reconoce que Polo Polo ha sido un pilar importante de la comedia en México y nadie podrá superarlo. Polo Polo fue, o es, fue el ícono del humor fuerte, simpático y bien contado. Aunque practicar un chiste en 15 minutos o 20 minutos, pero te entretenía, a mí me hacía reír mucho, me hace reír mucho todavía sus chistes que oigo después, me hacen reír, mucho ingenio. Para hoy, Ernesto Buitro. Bueno, pues es que estás hablando de una camada realmente que son maestros en humildad, en cariño, en experiencia y nadie, 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 claro, y además nadie de una anécdota de un perro que se hacía pipí en la banqueta. Te cuenta una historia. Tú daba una hora, pero aparte, como lo dice Jorge, hablaba con palabras fuertes, que hoy pues es lo de menos, ¿verdad? Las palabras fuertes y este, y sobre todo era el timing que él tenía. Y entonces si había stand-up, no había stand-up, si había rutina, como le dicen los grandes comediantes, Polo fue el maestro de maestros. O sea, cassettes. Sí. Bueno, la nueva generación dirá, ¿qué cassettes? Son cassettes. Los cassettes que poníamos en el coche. Sí, por chistes. Sí, te podrías que lo regresabas con un lápiz o una pulmada. También, también. Claro, porque hoy ya se rompía la cinta. Le mandamos un gran abrazo a toda la familia y a Polo, pues si nos está escuchando, ¿no? Sí, abrazo grande, Polo Polo. Así es muchísimo.